¡Hey DJ Alvivalles! ¡Dale gas con Chebendí, papá! ¡Dale gas con Chebendí, papá! Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos te amore Yo solo a ti te quiero, contraré sí Yo no puedo apartarte de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios te pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo y en todo el universo Más feliz como yo Amigo Ale Toledo y toda la barra de River de las Termas El saludo es para ustedes Al cielo imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y a Dios te pido Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera que tú a mí me quisieras No existiría en mi camino No existiría en el mundo y en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo Más feliz como yo Más feliz como yo Gracias por ver el video.